Música Hola, mi nombre es Andrea Coronel Searra, estudié en el Colegio Marca, tengo 17 años y participé en el día con el alcalde. Apenas llegué, el alcalde me recibió y me dio a participar en la sesión del consejo. Donde los regidores discutieron el tema de la avenida El Arco y otros temas importantes para el Miraflores. Música También visité la central de alerta de Miraflores, en donde me mostraron todas las cámaras que había en el Miraflores. Y me pareció muy interesante ya que te hace sentirte seguro y protegido por Miraflores. Música Luego fui al parque Porras Barrenechea, donde vi los paneles solares y me explicaron sobre el programa de Basura que no es basura. Y que es un programa de reciclaje que tiene Miraflores. Música Sobre el turismo en Miraflores. Luego visitamos todas sus instalaciones y nos explicaron como los estudiantes trabajaban y estudiaban ahí. Música Música Fuimos a la sala de Miroquesada, donde fuimos a ver obras de arte de Polanco. Que me parecieron muy interesantes ya que mostraron la creatividad y lo colorido que son sus obras. Música Luego fuimos al primer congreso de Ciudadanos Líderes, donde Gastón Acurio vino a hablarnos y nos dio su testimonio de vida. Música Gastón Acurio nos habló y me pareció muy interesante todo lo que dijo, ya que en esos momentos yo estoy pasando por un momento en que no sé a qué universidad ir y qué estudiar. Y me hizo reflexionar y darme cuenta de lo que en verdad quiero, que es estudiar Psicología. Y me ayudó un montón esta charla que nos dio. Música Música Finalmente el alcalde me recibió en su despacho y me dio un diploma y me felicitó. Y pudimos conversar sobre algunos temas y me preguntó qué tal había pasado en el programa. Y en verdad quiero agradecerle porque me ayudó un montón y aprendí un montón de cosas nuevas. Música Música Bueno, invito a todos los jóvenes que estudian en Miraflores a participar de este programa. Porque los va a ayudar un montón y es muy interesante. Así que, bye. Música 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 Música